Yo coincido que salir a hacer presión alta no es legal y hay partidos donde es imposible porque si hacemos presión alta nos vamos a terminar defendiendo a 40 metros del arco propio y eso es muy lejos. Un equipo más intermedio. Pero a mí sí me gusta que no tengamos un técnico que esté pensando en no, hay que tirarnos atrás. Nosotros tirándonos atrás somos muy malos. Somos un equipo que en esencia cuando se tira atrás termina recibiendo muchos goles. Yo prefiero un equipo que salga a buscarlo. Porque además la posición en la tabla, la cantidad de puntos nos obliga a salir a buscarlo. Podemos salir a ver qué pasa en Lima contra Colombia. El partido de Colombia con España es darle 40 metros a Luis Díaz para que veas. Te hace cuatro goles. Solo. ¿Qué conclusión te llevas del partido de hoy? ¿Cómo sentís a Perú y tú particularmente? Lo vi bien. La verdad que se trabajó lo que trabajamos con el profe, lo que quiso. Se trabajó la línea de cinco, bloque bajo, saliendo rápido con los extremos. Tenemos jugadores muy rápidos por fuera. Y creo que en los dos goles se vio eso, ¿no? ¿Cómo la ves venir en materia de eficacia con línea de tres? Has jugado seguramente sí, pero en la selección poco y nada. Entonces, ¿qué visualiza de lo que va a pasar con esa propuesta defensiva? La verdad que vamos a estar más protegidos atrás, pero hay que estar más compactos, hay que corregir muchas cosas. No puede servir o no, pero lo importante es cómo lo hacemos ahora. Y creo que ahora está bueno lo que estamos haciendo. ¿Posati qué te pide a ti en particular como estope por izquierda? Nada, que no me vaya. Que no te vayas. Claro, que no me vaya mucho, que cuide a las espaldas mis compañeros. Y nada, esta vez me tocó un poco más afuera. Pero bueno, tuve la oportunidad de subir algunas, pero también en otras circunstancias no puedo dejar de proteger a mis compañeros. O sea, que el repaso tiene que ver con irte excepcionalmente, solamente alguna vez en un partido. Claro, porque si paso con el balón sí, pero si paso sin balón no. Lo importante es tener el bloque de tres, siempre tener ahí y protegerlo entre nosotros. ¿Qué tal con Asquez? Bien. La verdad que bien, ya he jugado con él. Lo conozco hace muchos años y nos conocemos mucho, así que no he tenido ningún inconveniente con él. Aparte, la última, define una palabra Fosati. Nada, el maestro. ¿El maestro? Sí. Se la sabe toda, gracias. Se la sabe toda. Se la sabe toda, y con eso podemos ir a lo que dijo en la conferencia, ¿no? La cantidad de titulares que dejó Jorge Fosati en la conferencia de prensa, pero eso lo vamos a analizar en un ratito más. Hablada de la línea de tres, creo que sobre todo en el segundo tiempo se notó que obviamente falta coordinación, falta trabajo, solo van algunos entrenamientos y 90 minutos oficiales, pero hay algo en lo cual sí podemos hacer un análisis individual y es la presencia y la fuerza física de Alexander Callens y la manera en la cual marcó distancias. Distancias para recuperar, anticipar y distancias al momento también que decidía romper e ir al ataque. Físicamente pasaba con una facilidad. Se olvidó en el segundo tiempo, ¿no? Se animó mucho, se animó como nunca antes lo había visto animarse. Y para mí tiene que ver con el rival. ¿Quién va a ser el asco es titular? ¿En hoy o en la teoría? No, no, teoría, o sea, en general, la teoría. Yo creo que el puesto está pintado para si Zambrano vuelve a ser el futbolista que alguna vez fue. Si Zambrano vuelve a ser. Si no, yo creo que Santa María. ¿Ustedes que yo no veo a otro que no sea Tapia? ¿Que no sea Tapia? Sí. Yo no veo a otro que no sea Tapia. Pero yo creo que el seis es Tapia. Hay mucha diferencia entre Renato y los demás jugadores en esa posición. Puede jugar aquí, no es cierto, pero... Yo creo que va a depender justamente de eso. De a quienes tenga abajo y a quienes tenga el medio para discutir. No, no, claro, o sea... O sea, donde el día, ¿saben qué? Aquí tengo más carencias, quizás pongo a Tapia acá, o aquí tengo a alguien que está más cerca a Tapia en rendimiento. Y de repente lo dejo para la otra posición. La capacidad para el relevo, para el juego aéreo, para el don de mando. O sea, todo lo que estamos hablando del segundo tiempo, yo no tengo ninguna duda que con un jugador como Tapia en la cancha, el equipo controla mucho más el partido. A partir de lo que él genera, o sea, de los ritmos de jugar la pelota para un lado. Igual con Yotun, ¿no? Yotun mismo, ¿no? Pero a Yotun lo veo más desde esta versión de Yotun más ofensiva, más de ir a... Bueno, ojalá se recupere de la lesión bien, ¿no? Pero una de las cosas que le gustó a Perú no fue solo tenerla, sino recuperarla. En el primer tiempo la recuperaba más rápido. Sí, pero él habló de un tema físico también, ¿no? De un tema de cansancio. Sí, seguramente. Esto lo hizo... Por ejemplo, eso es una de las cosas que me genera mucha curiosidad con relación al rival. Esa jugadora. ¿Lo repetirá Kalens esto contra otros rivales? Ojalá que sí. Pero Kalens siempre ha sido de trasladar, ¿no? No tiene miedo de... No, pero de pasar hacia el ataque, de romper como una... No, no, no como la del segundo tiempo. Estamos hablando de esta jugada en particular. Acá no pasa el ataque. En la mitad de la cancha se la da Trauco. Pero me refiero a que Kalens se animó a pasar como yo nunca antes lo había visto. A sumarse como un... Sí, no... Puede ser por el sistema, puede ser por el rival. En la jugada del gol anulado. Esa es otra cosa. Esa es otra cosa totalmente. Yo, de lo que tú dices, a mí una de las cosas que sí me parece es que la Paula... Bueno, Fossate habló de que Paolo está lejos de su mejor forma porque no ha hecho pretemporada, que recién lleva tres partidos. Pero a mí no me encantó lo que generaron los dos juntos. Se buscaron, pero no se lograron encontrar. Porque además te pones a pensar en lo que te quita. ¿Qué te quita un volante? ¿Y Perú qué le faltó por momentos? Juego. Sí, pero yo no sé si dentro de la idea Fossati... O sea, siempre es mucho mejor cuando hay una sociedad, una comunicación que en los problemas te genera algo desde eso, desde ahí, ¿no? Desde asociarse. Pero no sé si es la idea madre cuando elige a dos delanteros. Por ejemplo, Herrera y Valera en la U no se jugaban la pelota nunca. No porque no quisieran, sino porque no se encontraban nunca. O sea, uno estaba adentro, el otro estaba afuera. ¿Se entiende? Entonces, lo que él busca es presencia en el área. Fijar a los centrales, que lleguen otros con sorpresa. Como por ejemplo, Grimaldo. Presencia, jerarquía, gol, fuerza. Entonces, claro, le va a salir, no le va a salir. Ahí veremos la disposición al cambio. Claro, pero todo lo que te da te quita. Es un costo de oportunidad. O sea, él perdió un volante, un jugador que pueda asociarse un poco más. Porque la Pauly y Paolo lo intentaban hacer, como lo hizo la Pauly en el gol. Bueno, pero a ver, entiendo el desarrollo de la idea y todo esto. Pero siendo un equipo defensivo, hemos sumado un punto y hemos hecho un gol. O sea, creo que este es una de las, o sea, claramente el éxito de Gareca fue cuando el equipo dejó de recibir más de dos goles. Cuando Perú empezó a recibir solo entre cero y un gol, agarró una racha muy grande. Cada vez que nos hacían dos goles, es prácticamente imposible. Salvo algún dos a dos aislado, tres a dos no hemos ganado nunca. Es estadístico así. O sea, dos goles en contra, Perú no gana. Pero siendo un equipo que solo sale a defender, normalmente nos terminan haciendo esos dos goles. O sea, nos pasó en Santiago, nos pasó en La Paz. Y puedo seguir enumerando. Excepciones Colombia, Ecuador, alguna. Colombia, Ecuador, siempre hay un partido que te salió bien. Pero a la hora del éxito, Gareca encontró un equipo que con confianza era capaz de salir a jugar el partido en tres cuartos de cancha y a 25, 30 metros dos de galese. No jugaba tan metido atrás. Y de hecho, le iba encontrando confianza al partido en la medida que se sentía que también podía hacer daño adelante. A eso voy. Yo coincido que salir a hacer presión alta no es legal y hay partidos donde es imposible porque si hacemos presión alta nos vamos a terminar defendiendo a 40 metros del arco propio y eso es muy lejos. Un equipo más intermedio. Pero a mí sí me gusta que no tengamos un técnico que esté pensando en no, hay que tirarnos atrás. Nosotros tirándonos atrás somos muy malos. Somos un equipo que en esencia cuando se tira atrás termina recibiendo muchos goles. Yo prefiero un equipo que salga a buscarlo. Porque además la posición en la tabla, la cantidad de puntos nos obliga a salir a buscarlo. A salir a buscarlo. No podemos salir a ver qué pasa en Lima contra Colombia. El partido de Colombia con España es darle 40 metros a Luis Díaz para que veas. Te hace cuatro goles. Claro. Solo. No, solo. Entonces va a tener que haber una preparación importante. Por eso yo creo más en Tapia como último. Porque Tapia es un gran jugador para relevar, para llegar a los momentos en los que tiene que llegar cuando Díaz pasó y tiene que ir con todo y tirarlo con todo y pelota a la tribuna. ¿Me entiendes? Yo creo que Tapia es el mejor ahí. Zambrano no, porque Zambrano probablemente lo haga, pero probablemente sea roja también. Entonces prefiero no correr el riesgo. Zambrano es topper. Va a influir mucho el momento de los que compitan con él. Llámese aquí no Santa María Zambrano. Si ve que aquí no está en un gran momento en México, de repente dice, ok, te pongo a ti ahí y la troceo a Tapia. El central que juega por el medio, que no es Líbero, tiene que ser un central muy confiable para él. Muy. Fossati explica en la conferencia que los cambia Araujo y a Noriega porque tiene mucha experiencia para declarar y para como van las cosas. Dice, no, Araujo había hecho mucho recorrido. No, hay una jugada que Noriega queda solo con un... que le abre las piernas y la pelota casi pasa, que era un mano a mano. Y creo que ahí Fossati se da cuenta que cargarle a Noriega en un momento de un debut, una cosa así, el jugar de último a último, porque ese último a veces juega uno contra uno. Juega en muchos momentos uno contra uno. Y ahí necesitas uno que sea bueno para el uno contra uno, un defensor con mucho oficio. Porque además Noriega tiene un defecto que tiene que ir corrigiendo con el tiempo, que la mayoría de pelotas que recupera son yendo abajo. O sea, él recupera mucha pelota tirándose de carretilla. Y que sepa recuperarse de ese jugador. Claro. O sea, que no abandone en la primera. No, no, no pasa. Que no permita pasar. Exacto. Y Noriega con el tiempo tiene que entender que ir abajo es el último recurso del defensor. Es un recurso extremo. No puede ser tu primera alternativa para quitar la pelota e ir abajo. Porque si vas abajo y pierdes, chau, te quedaste fuera de la jugada. Si te da la seguridad. Claro. Y ahí lo pone Araujo y acomoda un poquito más las cosas. Y creo que tenía sentido. Pero hay también mucho en este partido, y creo que lo vamos a volver a mirar el martes, ganas de mirar jugadores. Y darles oportunidades. Y sentir que hay una democratización de esta oportunidad de la fecha doble. Al no obsesionarse con encontrar el equipo titular. Es algo que nosotros naturalmente hacemos como ejercicio desde los medios. Oye, ¿cuál es el ideal? Ya estamos hablando. ¿Quién va a jugar en esa posición? Que de repente, yo no digo que Fossati no lo piense, lo debe estar pensando desde el primer regalo. En base al esquema es más que nada que lo pensamos. No en base al rendimiento. O sea, evidentemente está buscando respuestas para las ausencias que habrá en su momento de los que van a ser titulares. Es difícil encontrarte en una selección en alguna situación donde digas, bueno, hemos llegado sin un solo lesionado. Siempre va a haber alguno que se te cae. Yo creo que está buscando las alternativas a la hora que tenga que utilizar a determinados futbolistas. Además, nunca más va a poder hacerlo de esta manera. Creo que va a ser la única vez en su proceso que va a poder tener 180 minutos oficiales para probar así tan... Claro, no. En junio ya no hay prueba. Tantas cosas a la vez. No, en junio ya no hay prueba porque en junio va a convocar a los que van a jugar la Copa América. Y va a ser un grupo más reducido. O sea, en junio ya empieza a armar el equipo titular. Porque además, él ha dado una señal de que tiene un equipo titular y no lo cambia por nada. O sea, salvo lesión o expulsión, suspensión. Que en eliminatoria se haga con más frecuencia. Porque además no solamente... Es más frecuente en todos. No, además los momentos cambian en selección. En cinco meses te cambió el momento de tu titular y tienes que ver cómo lo resuelves y cómo lo manejas. El grupo... Él me pareció la figura de Perú. Si tuviese que elegir una figura, para mí es Andy Polo. Sí. Participó directamente de una manera muy trascendente, muy influyente. Pero también... En los dos goles. Coincido. Pero también desapareció repentinamente. Pero... Muy rápido, ¿no? O sea... Junto con Perú. Sí, sí, de acuerdo. O sea, cuando desaparece el equipo, también desaparece la individual. Pero lo que pasa es que... Pero fue lo más claro. Pero en el segundo tiempo jugó 20 metros más atrás. Sí, sí. O sea, Nicaragua lo obligó a jugar un poco más atrás. O sea, digo, desapareció en términos de ataque, más que nada, ¿no? Porque defensivamente cumple siempre un trabajo. Ahora, Advíncula te puede dar lo que te da Polo tan profundo. Sí. ¿Sí? Sí. Advíncula... Y te da algo más. Remate de zurda. Que ya no es un dato menor. Pero no desde esa profundidad. No desde la llegada... No, no. Pero Advíncula... Ya no necesariamente para el desborde, sino para entrar. Advíncula, prefieres entrar antes. En Boca, cuando está avanzando, él prefieres entrar antes de llegar a la línea. Y que defender ese es más difícil. Pero además confía mucho en su centro. Defender entre tres es más difícil. Y si la velocidad víncula la concentras en defender. O sea, tú hablabas ahora de Luis Díaz. Imaginando el partido con Colombia, que es el primer partido competitivo. Sí, sí, sí. Es inevitable, ya ves. ¿No? Claro. Vas a jugar de stopper por derecha. De lo que jugaba Aldo era un lateral y lo terminó retroceder. Bueno, sin ir muy lejos. Nos va a tocar Argentina, Chile y Canadá. O sea, Davis, que es un avión. Di María probablemente si juega por la izquierda o algún otro que se pega por ahí. Julián Álvarez o Aguña, no sé. De estos que pasan y pasan y pasan y pasan. Y en Chile, Alexis se suele tirar para ese lado. Más allá de que ahora último jugó de 10. Allí hay una primera prueba para lo que tú dices. O sea, ahí va a tener que Fossati buscar una alternativa seguramente. Ahora, yo lo de atípula de stopper... Tú lo dices en caso... No me queda muy... Sabiendo que tienes a dos jugadores que te pueden cumplir por ahí. O sea, te puede dar el lujo de retocerlo. Pero bueno, es algo que habría que ver en otro partido, ¿no? Si Polo repite esto en un partido de más exigencia, directamente se convierte en una posibilidad. ¡Bien Jotspa!